Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Nibblers y bueno vamos a empezar vamos a dar a play y cargando. Vamos a ver si no tarda mucho esto. Vale, acabo de cargar y nos aparece aquí un nuevo vídeo en el que hay una mora y se la comen. Y ahí se miran para fuera del agua, pues vale. Ahí está saliendo, vale. Un modo totalmente nuevo como está en español, todo parece tan jugoso y delicioso. Vale, anda una comida nueva, tiene una pinta buenísima. Vamos a unos gochones. Acaba con los lagartos. Vale, vamos a jugar. Vamos a ir a nuestra primera misión. Vale, os degliquemos hacia abajo y simplemente mezclamos y hacemos que el lagarto salga por abajo. Y misión limpia, solamente tenemos un lagarto. Vale, venimos a por la siguiente. Y nos indica el logro desbloqueado. Vamos a dos, vamos a jugar. Vale, acabar con los lagartos. Bien, tenemos dos en este caso. Veis que lo venemos. Y ahora, bueno, voy a menear por ahí, pero bueno, ya está completado. Vale, bien. Nos queda este de aquí. Vamos a ver, podemos menear estos dos y estos dos y ya bajamos ahí, vale. Y misión completada. Perfecto. Vale, venimos a la siguiente. Nivel dos superado. Bien. Estamos avanzando. Nos ponemos ahí al nivel tres. Venga, vamos a jugar. Venga. Acaba con los lagartos. Bien. Dice que contemos aquí cuatro peras. Arrastra coral para lanzarlo en cualquier dirección. Uy, se le ha disparado por ahí. Vale, interesante. Bien, vamos a ver qué tenemos ahora por aquí. Podemos menear esto por aquí. Podemos menear esto por aquí abajo. Ya nos hemos quitado uno del medio. Y el otro está en camino. Ahí lo tenemos de afuera. Perfecto, completado. Ahí tenemos otro coral. Bien. Nivel tres superado. Bien. Pasamos al cuarto. Cargando. Venga. Vamos a jugar. Acaba con los lagartos. Bien. Tenemos dos en total. Combina junto a los bloques de arena para romperlos. Vale. Lo mítico. Pues rompemos estos y ya rompemos estos cuatro todos. Vale. Nos quedan estos de aquí pendientes. Vamos a ver. Podemos ahí pintar uno ya. Y podemos, por ejemplo, tirar esto hacia abajo. No sé si puede. Vale. Y este también. Con lo cual ya quitamos los dos lagartos del medio. Vale. Y misión completada. Perfecto. Tres estrellas. Y seguimos. Por el momento comemos sin problema ninguno. Bien fáciles las misiones. Vale. Vamos a la quinta. Tenemos ahí dos lagartitos. Están ahí metidos en el medio. Y tenemos que limpiar por ahí. Vale. Pues vamos a ello. Tenemos aquí unos medios tuneados. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si me veníamos. Eh, tú. Vente para aquí. Vale. Y ya lo quitamos uno del medio. Si nos quedan aquí. Este de aquí. Vamos a ver cómo podemos hacerle. Vale. Y en principio sí. Ya lo tenemos fuera. Perfecto. Misión completada. Vale. Nivel superado. Y pasamos al nivel 6. Venga. Vamos allá. Por el momento siguen siendo todos bastante fáciles. Vale. A esta vez tenemos problemas lagartos. 6 y 18 movimientos en total. Vale. Nos dice que nos vamos para aquí. Estoy bien. Arrastramos disquitos. Para lanzarlos en las cuatro direcciones. Vale. Vamos aquí. Click. Y ya los arrastran en todas las direcciones. Vale. Perfecto. Tenemos aquí uno grande. Que podemos quitar este del medio ya. Pues eso. Vamos a darle para allí. Vale. Ya hemos sacado uno del medio. Solamente si nos queda aquí este. Y vamos a ver cómo podemos ahora. Hacer para quitarlo del medio. Bien. Vamos a ver. Tenemos que. Quedar por este lado. Bien. Simplemente. Vamos a ver. No. Aquí. Y vamos a ver. Esto por acá. Quedan nueve movimientos. Pero tenemos que hacer algo. Para que este. Seamos que. Por así decirlo. Vale. Así ya está. Perfecto. Misión completada. Vale. No me he superado. Venimos al siguiente. Vamos allá. El 10 parece ser que tenemos un boss. Vale. Se acaba con los lagartos. Este lagarto se le puede mover. Vale. Toca para cerrar. Vale. No se diga que ese lagartito. Se va a pirar de ahí. Vale. Veremos. 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 Igual se puede mover encima de esto. Debajo igual ya no. Lo probaremos en breves. Uy. A ver tú. Bájate. Eso es. Venga. Seguen abriendo todo. Perfecto. Se te está acabando la zona de movimiento. Y vamos a ver. Pilatos. 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 Vale. Esto podemos sacarlo de aquí. Vale. Vamos a seguir una limpieza bastante grande. Ponemos a este. Y si lo dejamos de aquí. Vamos a ver esto por aquí. Dejamos un cachito más. Y así. Este ya no se mueve de ahí. Bien. Perfecto. Vamos a ver un golpecito. Solamente le queda un golpecito más. Y ya está bien. Bien. Y si nos queda pendiente de este de aquí. Ahí ya lo tenemos fuera. Eso es. Bien. Ahora nos queda rematarlo. Si nos quedan nueve movimientos. Y si vienen aquí. Los dos con vida. Vale. Simplemente teníamos que conseguir bajar también. Esto para abajo. Pilatos. Vale. Así. Uno fuera. Si conseguimos bajar este de ahí. Ya lo tendríamos hecho. Vamos a ver cómo podemos aquí. Vale. Aquí hacemos un stun ya. Y si tocáramos un plátano para aquí también. Ya tendríamos el otro. Vamos a ir. Limpiando. Tú. Mírate. Eso es. Vale. Y aquí ya lo tenemos completado. Eso es. Pues quedan dos movimientos. Y completado. Perfecto. En este caso solamente dos estrellas. Pero bueno. Ya ha costado un pelín más. Pues. He esperado demasiado para atacarles. Bien. Vamos a nivel 8. Vamos a jugar. Vale. Los otros dos de esos que se menean. Bien. Vamos allá. Hay que ir limpiando. Venga. Eso. Ya están los dos abajo. Lo que no sabe es que se meneaban también por aquí. Eh. Tú para aquí. Vale. Ya lo tenemos estroneado. Y con este de aquí. Vale. No corras tanto tú. Que ya estás fuera. Eso es. Vale. Este fue bastante más rápido ya. Vale. Bien. Nivel 8 superado. Vamos aquí a siguiente. Venga. Cargando. Ya vamos a nivel 9. Y eso es. Y vamos aquí a jugar. Acabar con los lagartos. Tenemos cuatro. No. Ocho. Vale. Sí. Ocho. Nada. Vamos a andarlos. No me sirve. No me sirve. Vamos a andar este por aquí. Este por aquí. Ahora sí. Hemos desbloqueado ahí bastante. Ya tenemos ahí unos tuneados. Eso es. Vamos a hacer este por aquí. Para la derecha. Y aquí tenemos uno en medio. Otro más. Otra vez. Se van bajando. Bien. Aquí. Este. Podemos hacer que se dispare. Y ya tenemos esto aquí. Vale. Estos ya han bajado. Perfecto. Vamos a ver. ¿Qué más podemos hacer por aquí? Aquí. Eso es. Tú. Por aquí abajo. Bien. Y bueno. Esperemos por aquí. Perfecto. Si consiguiera tener. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a este por aquí. Eso es. Bien. Bien. Vamos a ver. Si para aquí tenemos otro más fuera. Quedan cinco movimientos. Nos indican. Bueno. Este ya lo voy a quitar del medio. Bien. Y el tema va a ser ahora quitar este de aquí abajo. Vale. Aquí tenemos. Ah. Mierda. No me jodas. Ahora sí. Justito con un movimiento. Pero completado. Perfecto. Vale. En principio tres estrellas creo. Sí. Correcto. Bien. Y damos a siguiente para continuar. Vamos a jugar. Derrotar. Derrotar a gran lagarto. Lo que hay veces es a gran lagarto para derrotar. Vale. Vamos a ver. Tenemos veintiuno movimientos en total. Veamos. Esto no se puede mover para aquí. Con lo cual tenemos que ir abriendo. Por ahí por el lateral. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Vale. Ya hemos bloqueado toda esa zona. Bien. Todavía no le hemos tocado. Vamos a hacer uno de cuatro. En principio. Con este ya sí. Y le mandamos aquí ahora para arriba. Ahí le hemos tocado ya una vez. Ya quedamos ahí. Aquí le da otro. Zasca. El tema sería ahora menear esta para aquí para el lado. Pero no tenemos aquí los materiales. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Vale. Aquí podemos hacer. Si esto se ven ahora. Vale. Podemos hacer aquí este. Vale. Cinco mil. Perfecto. Vale. Ya le quedan cuatro. Seis golpes. Al principio. Vamos a ver. Estaría bien que desbloqueáramos por este lado. Lo tengo ahí todo prensado. Bien. Eso es. Seis golpes. Vamos a ver. 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 Bien, otro golpecito, otro golpecito más Quedan 4, bien Si así casi has acabado con Gran Lagarto Vale, le quedan 4 golpes Y tenemos 18 bolitos, ¡eh! han vuelto a salir Eso sí que no me lo esperaba Vale, vamos a ver cómo podemos hacer aquí Vamos a ir abriendo Vale, nos está tirando aquí Se está haciendo más complicado ya este Torzo de movimientos, este no lo podemos subir por ahí A ver si podemos subirlo por aquí Aunque aquí tenemos dobles, como estamos viendo también Se nos puede complicar la cosa, a ver si dejan de caer ya Venga, me ha tirado aquí Por encima cuando hace tal, no me puedo yo menear Jovemos la hace cada vez que hacemos un movimiento A ver si este ha resistido, vale Aquí quedan 3 Vale, vamos a ver cómo podemos aquí Vamos a hacer aquí uno Pero no es que sea muy útil, hay que moverlo Por este lado hay que tirar más hacia ese lado Vale, por encima de aquí Rompentado a este lado Vale, ven, te meto para aquí Si se menean por ahí Ahí Tenemos una Este no sé si le dará Vamos a verlo No lo ha dado Este ya sí Este ya sí Bien Quedan 5 movimientos Y le quedan 2 Bien, bien Vamos a ver Podemos menear este aquí abajo Y le damos otro más Vale, seguimos Y vamos a ver 4 movimientos Y tenemos que hacer Un solo gol Venga Vamos a ver A ver si me deja Existe bastante para moverse Y uff Uff, uff Chungo Chungo lo veo Ah, aquí ahora sí Ahora sí Ahí lo tenemos Bien, perfecto Ha cuadrado bien Bien, misión completada Perfecto Luego desbloqueado Vamos a siguiente Vale, hemos matado al primer boss Como hemos hecho ya Bastante más complicado Comparado con el resto de las misiones Es el lagarto Era enorme Y muy peligroso Saber que ha estado comiendo Bien, igualmente Le hemos pasado al primer Ja 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 Vale, se ríen Bien Y vamos a ir a la 11 Venga Acaba con los lagartos Bien Los bloques de arbustos Se rompen al segundo intento Con lo cual Tenemos que darle Dos golpecitos Igual que si fueran enemigos Vale Pues podemos A ver Estamos por aquí Estamos otro más por aquí A ver Eso es Ahí tenemos ya Uno reventado Bien Vale Ahí hemos liquidado uno Solamente se nos queda Este de aquí Podemos bajar este Bien Vamos a ver Este por aquí Ahí Vale Ya lo tenemos Stuneado Y con este Ya está fuera Perfecto Completada Bien fácil Y sin problemas Vale Tres estrellas Como vemos aquí Vale Y seguimos Vamos para el nivel 12 Venga Vamos a jugar Vale Acaba con los lagartos Vale Esta vez son tres Vamos a ver Vamos a ir reventando Con todo Y aquí Yo lo veo bien Es un buen sitio Para liquidarlos Abrimos esto Como vemos Cada vez que hacemos Nosotros un movimiento Eso también Bien Esa fue buena Ha reventado bastantes cosas Vamos a ver Este Vamos por aquí Quitamos este de aquí Vale Perfecto Este de aquí Quitamos dos Y estos ya están Empezando a estar Medio acorralados Este ya lo hacemos Aquí un stun Primer golpecito Y aquí el siguiente Vale Ya tenemos a uno fuera Ya solamente nos queda uno Ahora Vamos a poner este por aquí Vale Vamos a ver Si nos queda Este de aquí abajo A ver Como podemos hacer Vale Este de aquí Hacemos de aquí Vale Dale Y ya directamente Hacia abajo Ya tenemos otro fuera Eh Mierda Claro Ha limpiado lo de abajo No la ha matado Fallito Quedan cinco movimientos Este ya Me va a fastidiar un poquito Vamos a ver Vamos a hacer Esto por aquí A ver Vale Ya lo tenemos abajo Por lo menos Pero Aun así Al estar hasta aquí No podemos Vale Vamos a darle un golpe Y con este Ya lo retiramos Si nos queda un movimiento No nos da No da En esta ocasión No ha habido suerte No te quedan movimientos Renirse o cinco movimientos más Nos costaría nueve monedas Tenemos ochenta Vale Vamos a usarlos Prisimamente ¿Por qué no? Vale Vamos bajando Ahí está Un pesito Ya simplemente le queda uno Ahí lo tenemos ya fuera Vale Con los movimientos Nos llevaban mal Y nos sobraban Mala suerte Pues nada Nivel doce superado Damos al siguiente Y vamos a por el trece Venga Ahí vamos Vamos a jugar Venga Acaba con los lagartos En este caso son siete Ya son más Vale Crea una Una larga cascada De frutas Para obtener La ayuda de Mato Vale Colectado se para A tener bonus Ahí está El Mato Este Tiene la barra llena Y vamos a ver Que hace el otro Cae ahí encima Y se los cargará a todos Nueva habilidad Vale Bueno Menos a uno Para que continuemos Pero igualmente Este ya está fuera Hacemos así Y ya está completado Bueno Ah no Claro Nos queda aquí Este pendiente Pero bueno Ya está Igualmente Ya está Por nada Misión limpia Nos indican Bien Y el siguiente Vamos allá Vamos a por la catorce Con el siguiente Ya estaría mucho más lejos Ya no sale aquí Ni en la pantalla Habría que hacer Muchas más misiones Acaba con los lagartos En este caso son cinco Bien Vamos allá Vale No sé por qué Estoy atacando por aquí Y si tengo aquí A ver arriba Directamente para romper Y podemos lanzar Aquí esto para abajo Venga No Que me lances para abajo Limpia ahí Bien Y vamos a ver Ahí Nos toreamos Y aquí quitamos ya Uno del medio Bien Podemos Tenemos hasta aquí otro Tenemos cascada Pero no ha dado Llegamos este por aquí Eso es Eso es Vale Y con este por aquí Ya quitas ahí Eso es Perfecto Eso es Ya quedan tres Y vamos a ver Por ejemplo Este por aquí No es que sea tampoco Una muy buena opción Digamos Ah Tenemos aquí uno de cinco Vamos a ver que sale de aquí Vale Se ha añadido a pulpo Al combinar cinco frutas Vale Nos secará el pulpo este Vale Coge dos Voy de una Vale Nos queda uno vivo Está aquí lo tenemos Esto no Simplemente Comandar este por aquí Ya lo quitamos del medio Ahí lo tenemos Perfecto Y completado Level cleared Bien Tres estrellas otra vez Vale Y nos venimos a por el siguiente Vale Vamos al nivel 15 Vamos allá Vamos aquí a jugar Vale Acaba con los lagartos Nos indican Bien Los lagartos con coraza Se esconden de combinaciones De combinaciones Derrota los con un nivler Vale Pues nada Hay que hacer varios de cuatro Vale Ahí tenemos uno Hay que esperar a que se pongan Formación para atacarles Vale Vamos a ir aquí Desbloqueando Poco a poco Vamos a ir limpiando Venga A ver si podemos hacer más Vale Podemos mandar este por aquí Vale Ya tenemos a uno fuera Ya solamente nos queda este Pero tenemos que juntar aquí Cuatro del mismo tipo Vamos a ver Como le podemos hacer eso Vale Ahí tenemos otra Vale Este en principio Se lo he enganchado Y ahora tenemos otro más de estos Vamos a mandar hacia la derecha Correcto Mándala ahí Y ya está fuera Perfecto Y nada Yo lo voy dejando por aquí Ya vimos desde atrás del tema Quedaría aún por desbloquear Nuevas combinaciones Que no yo Nuevas formas Vale De nuevos personajes Que no necesitarían Otro tipo de habilidades Aparte de las propias habilidades del juego Que no hemos desbloqueado ninguna Pero bueno Como vemos Quedan muchas misiones De tal Y ya vimos de que trata Más o menos el juego Ya vimos que es del estilo tipo Candy Crush Y de estos De unir 3 Y no tiene tampoco Mucho más Por nada Ahí se queda Nos vemos Y ya vimos que es del estilo tipo de habilidades del juego Y ya vimos que es del estilo tipo de habilidades del juego